Hola, mucho gusto, mi nombre es Iván Soto, encantado de estar acá nuevamente acompañándote semana a semana. Yo he dicho que todo en la vida tiene precios y recompensas. Para cada decisión que tomemos, cada acción que tomemos, incluye obtener cosas, pero también incluye pagar algún precio que no necesariamente tiene que ver con dinero. Pueden ser sacrificios, tiempos, etc. Ahora, ¿para qué uso esto? Fíjate que este concepto de precios y recompensas me ha servido mucho en la toma de decisiones. Muchas personas se atoran a la hora de saber cuál es la buena decisión, cuál es la mala decisión, qué me conviene hacer. Y la verdad es que no hay una regla para eso. Honestamente es que no podemos saber cuándo una decisión es buena o mala, porque no podemos saber la comparación con la otra. La vida solamente nos da oportunidad de tomar una decisión en cada momento de la vida. Y entonces, en esa decisión hay precios que pagar y hay recompensas que obtener. Entonces, creo que una buena conciencia a la hora de tomar una decisión, y con esto es una fórmula práctica de cómo aplicar estos precios y recompensas, es cuando usted es ante una decisión, haz una especie de balance, haz una especie de esquema. Si tomo esta decisión, ¿cuáles son las recompensas que voy a obtener? ¿Y cuáles son los precios que voy a pagar? Si tomo esta otra decisión, exactamente lo mismo, ¿cuáles son los precios y recompensas? Y entonces, aunque no surja una idea clara, por lo menos vas a ser consciente de qué puede ocurrir con ambas. Y entonces, esa conciencia te llevará a tomar una decisión. Por ejemplo, imagínate estás ante una decisión de seguir o no en una meta en particular. Imagínate estás calificando para el crucero. Y entonces estás por ahí en algunas semanas de avance y las cosas se complican y dices, bueno, ¿qué hago? ¿Continúo o me detengo? Como no sabemos si es bueno o malo tu decisión, sé consciente. Si te vas, automáticamente vas a pagar un precio y quizás obtengas algo de comodidad o quitarte la presión de encima. Si sigues en la meta, por supuesto, hay una recompensa que es irte al crucero, pero también hay precios que pagar, que quizás tienen que ver con tu enfoque, con tu organización o con ya trascender y ser grande. Entonces, toma una decisión basado en tu visión. Las mejores decisiones son tomadas en conciencia de que hay precios que pagar y recompensas que obtener, pero tómalas basados en lo que quieres. Cuando una persona hace lo que quiere y disfruta de eso, entonces va a tomar las mejores decisiones de su vida. Te mando un gran abrazo. Bendiciones para esta semana. Chao, chao. 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 Gracias.